...y yo por eso estoy acá y cerrando a pesar de nuestra diferencia, Mirta, quiero decirte que si llego a ser presidente, a tener el honor de representar a todos los argentinos en la presidencia, Mirta, quiero que sepas que el Ministerio de Cultura va a estar a tu cargo y no se lo voy a dar a te, hermano. ¡Chiqui! Te lo voy a dar a vos, Mirta. ¡Ay, qué emoción! ¡Luchando! ¡Ay, me encantó! Vamos, yo ahora me mantengo equidistante, como masa. Yo sé en qué lo han transformado a mi amigo Dani. No puedo creerlo. Más, quiero aprovechar este momento para cambiar y ofrecerle a él. Si yo llego a presidente, le ofrezco el Ministerio de Deportes y Turismo. ¡No! Le ofrezco, él se quiere ir a Italia, le ofrezco a una embajada en Italia, que sea mi embajadora en Italia. Esto es, va y viene, va y viene. ¡Qué buen ping-pong! Bueno, no sé, ahí me estoy dudando medio aquí. Sí, sí, dígame.